El ejército venezolano podría negar un respaldo a Nicolás Maduro ante un posible fraude electoral este próximo 28 de julio. El periodista peruano Jaime Bailey plantea varios escenarios para las próximas elecciones presidenciales a realizarse este domingo 28 de julio, donde el ejército podría no acatar las órdenes de salir a las calles a disparar al pueblo venezolano. Maduro cree que él tiene el poder de ordenar un baño de sangre para no ser destituido. Él cree que tiene ese poder, pero cuando ordene disparar, esa orden puede ser incumplida, afirma así Bailey. Le ha dicho a su entorno más íntimo, y esto lo saben los americanos, que él no se va. Que si Maduro se escapa y Delsi y Jorge Rodríguez se escapan, él no se escapa, él no huye, él se queda. Y que él prefiere morir en Venezuela antes que escapar al exilio de un modo deshonroso. ¿Por qué juega esa carta a Cabello? No lo sé, quizá porque tiene más ascendencia dentro de los militares. Quizá porque él intuye que si Maduro escapa, hay un vacío de poder que él podría llenar. Y quizá porque él sabe que incluso si los militares deponen, derrocan a Maduro, él podría encontrar la manera de reacomodarse y de integrar el gobierno de transición, a cambio, por ejemplo, de que le den una amnistía. Él quiere quedarse. Maduro cree que tiene el poder de ordenar un baño de sangre para no ser destituido. Él cree que tiene ese poder. Pero una vez que él diga, salimos a reprimir, nadie me mueve aquí, disparen a los fascistas que están en las calles, esa orden puede ser incumplida, esa orden puede ser desobedecida. Y ese sería el momento en el cual los jefes militares le dirían, no señor. El otro escenario es el cubano, donde Nicolás Maduro anuncia un fraude, que según él gane unos 20.58 a 38 sobre la oposición. Los venezolanos por temor no salen a las calles y María Corina Machado junto a Edmundo González denuncian un fraude. Nicolás puede hacer que saque al ejército a reprimir y este de igual manera le desobedezca, dándole la posibilidad de irse al exilio sin pisar una cárcel.